¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy estamos en Cancún. Estamos súper emocionados. Llegamos anoche. Entonces, todavía la recámara es un desastre porque ahorita nos vamos levantando y alistando para ir a desayunar. Pero antes de ir a comer, quiero enseñarles la vista tan bonita que tenemos, Hayato. El más emocionado. ¡Uno, dos, tres! No se alcanza a ver bien, pero allá en el fondo está el mar y está muy bonito y tranquilo el hotel. Sí, con música. Ajá. Amigos, esa de allí es nuestra habitación y vean, se llama Banana Wind. ¡Qué lindo! Hayato disfrutando. ¡Jajajaja! ¡No! Si tú estás batallando. Batallando con la hamaca. ¡Jajajaja! ¡Qué lindo! Hemos venido a desayunar al buffet. A ver qué tanto hay. Tengo mucha hambre. Y este será mi desayuno. Un poquito de todo. Acá está el de Hayato. Me puede faltar el cafecito, el juguito y tenemos vista al mar. ¡Qué bonito! Amigos, y les hago un mini tour de nuestra habitación. Por aquí tenemos una cama muy grande y cómoda en la que dormimos muy bien anoche. Por acá tenemos un cuadro, tenemos por allá la entrada, el closet, aquí está la televisión y un pequeño escritorio. Por este otro lado tenemos un pequeño frigobar y un espejo. ¡Hello! Y por último, por acá tenemos el baño que ya está lleno de nuestras cosas, pero allá estaba mucho más bonito. Y vámonos a explorar. Amigos, vamos caminando a un mini supermercado que hay aquí porque una cosa que tiene bien padre del hotel es que te dan esta pulserita que tiene puntos y puedes canjearlos por bebidas y snacks que tienen aquí en el mini super para rellenar tu frigobar con lo que tú quieras. Vean, tienen un montón de bebidas, también tienen snacks. ¿Qué vas a comprar, Hayatito? Yo quiero un Sprite. Muy bien. Yo voy a comprar Pringles, Hayatito y Pagano con sus puntos. Que tenga buenas tardes. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Amigos, y vamos a disfrutar de una cervecita y botanita en el balcón del hotel. Amigos, ya hemos salido a relajarnos un poquito aquí a las áreas verdes que tiene el hotel. Se llama Margarita Ville. Estoy segura de que muchos de ustedes me van a preguntar el nombre del hotel. Está súper bonito. El staff es súper amable. De hecho, ayer en la noche, cuando llegamos, se me olvidó grabarles, pero nos dieron una paleta helada de hielo que era sabor margarita. Estaba deliciosa. Muy buena bienvenida. Pero para mí, con alcohol, para ti sin alcohol, ¿por qué? Pues porque tú eres hombre. No sé. Amigos, y les queremos decir que nos regalaron chanclas. En el hotel te dan de que las chanclitas porque es el tema de los flip-flops. Amigos, ya estamos transformados con nuestros trajes de baño. ¡Para allá en la alberca! ¡Estoy muy chaparrita! ¡Vámonos! Ya pedimos nuestras primeras margaritas del viaje. Una pequeña copita. ¡Oh! Mi color favorito. Es la hora de irnos a cenar y estamos ya elegantes con nuestra ropa. ¡Estoy estrenando! Hace mucho que no usaba ropa tan exquisionista. ¡Qué bonita! Y me gusta mucho tu estilo. Gracias. Ay, sí, amigos. Ya me quemé los hombros. Miren. Ay, siempre. Ni modo. Un poquito tiempo, pero ya. Mañana me voy a comer más. Aquí, entrada en la noche. ¡Oh! ¡Estoy listo! Y mañana vamos a estar aquí. Vean, y este de aquí es el restaurante italiano. ¡Yay! Sí, arriba, toma. Comencemos con una sangría. ¡Salud, esposo! Es la primera vez que Hayato va a probar una. A ver qué tal. ¡Ay, qué bueno que te gustó! ¡Qué tal como! Comenzamos con una sopita. Buen provecho. Ronda número 2. Carnita y Hayato pasta. Amigos, vamos llegando a la habitación. ¿Y qué creen? Hayato me sorprendió. Este viaje, uno de los motivos es porque va a ser mi cumpleaños. Entonces, Hayato preparó una sorpresa. Hoy no es mi cumpleaños, es hasta la siguiente semana. Pero era cuando podíamos venir de viaje. Y Hayato preparó de que en el restaurante un postrecito con una velita. Y me encantaron las mañanitas. Y todos en el restaurante me aplaudieron. Y se sintió bien bonito. Y casi lloro porque soy bien chillona. Sí, la verdad. O sea, me aguanté. Pero quería llorar. Pero lo más divertido, amigos, es que, no sé por qué, un señor al final, uno de los meseros agarró su charola y fue de... Bien feliz del señor. Pero estuvo muy bonito. Sí. Muchas gracias, esposo. Sí, felicidades. Muy bonita la sorpresa. Primer día excelente. Y ahorita ya nos vamos a empillamar y nos vamos a dormir porque somos bien abuelitos. Y porque mañana nos queremos despertar temprano. Sí. Sí. Hayato que ir a despertar a las 6 de la mañana para ver el amanecer. Por favor. Ok. A las 6. No sé. 7. 7 y media. A las 7. 7. A las 7 está bien. Porque en Cancún es una hora más que nuestro horario. Entonces a las 7 van a ser a las 6. Pero si nos levantamos a las 6 van a ser a las 5. Entonces a las 7. Ok. Voy a subir. Amigos, nos levantamos un poquitito más temprano. Se ve hermoso. Qué bonito. Buenos días, Cancún. Buenos días, Cancún. Buenos días, amigos. Ya estoy transformada y con más energía. Hayato va llegando del gimnasio y vamos a ir a desayunar. Y les quiero enseñar mi outfit. Me siento como tenista. Tenista o gol, gol. El día de hoy el clima está delicioso. Y qué bueno, porque ayer estuvo un poquito nublado. Entonces hoy nos vamos a poder asolear más. Hay que ponernos un buen protector solar. Y oigan, nos estábamos acordando que hace 5 años vinimos a Cancún en nuestra luna de miel. Guau. Ya pasó mucho tiempo. Y está igual de bonito y divertido que siempre. Claro. Desayuno del día 2. Un omelette, yogurt con un waffle y hayato estilo americano. Sí. Buen provecho. Buen provecho. Amigos, siento que en el video de hoy nos han visto comer y comer y comer y comer. Pero, es que el hotel es todo incluido. Así que hay que aprovechar y comer mucho. Y todo está bien rico. En las vacaciones siempre comemos mucho. Vamos a hacer una actividad de pintar bandanas. Nos están dando aquí nuestro material. ¿A quién creen que le vaya a quedar mejor? ¿A mí o al Hayato? A Tania. Ah, ¿por qué? ¿Por color? Sí. Ah, bueno. Vale, es para ti entonces. Sin miedo, de hecho le vas bastantito. Sí, sí, sí. Mierda. Queremos que la pintura llegue hasta el centro para que nos dé un patrón más definido. Ok. ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí. Aquí está. Ay, sí me gustó. Quedó muy padre. ¡Guau! Hoy el clima es perfecto. ¡Guau! El agua, qué bonito. La verdad es que yo lo único que quería en este viaje era estar sentada en un camastro con una piñajolada. Y por fin lo estoy cumpliendo. Siempre que voy a la playa me quemo literal el coco. Y nos da bloquear ir por la gorra que dejé allá arriba. Así que Hayato me está poniendo un bloqueador literal en el cráneo. Hemos venido a comer tacos. Y miren, tienen estos que se llaman un viaje por México y son de que tacos típicos de varias ciudades de México. Por ejemplo, el de Monterrey de carne asada, Michoacán de carnitas, el Yucatán de cochinita pibil. Y qué bonito. Vean nada más el mar. Qué hermoso se ve desde aquí y aquí está el muelle, súper hermoso. Amigos, ya llegaron los tacos. Pedimos el de Michoacán, Yucatán y Monterrey. Y se ven bien buenos, así que buen provecho. ¡Guau! Me gusta mucho cochinita. Cochinita, carnitas y carne asada, ¿todo te gusta? Todo, 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 todo. Ay, sí, tú puedes comer tacos, ¿tú? ¿O qué? Sí, sí, sí. Amigos, ya estamos listos, muy bañaditos y todo. Hoy hay cena. Afuera va a haber como una barbacoa. Y pusieron de qué, mesas tipo de bodas. Sí, como bodas. Muy elegante. Y hoy es mi día. No tengo trabajo. Hoy es día del maestro. ¡Felicidades! Es su primer día del maestro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, por eso tenía el día libre. Unos días libres tuviste. Y pudimos venir de viaje a Cancún. En la tarde, ya en la noche. Sí. Y es muy bonito. Y ahora vamos a ir aquí. ¡Hola, hola! ¿Qué estás comiendo? ¿Es un mapacho? Sí, no sé. No. ¿Qué es malo, amigos? ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Como una boda. Amigos, la fiesta es muy popular. Hay lista de espera. Pero ya nos dieron aquí una naranjada y una canta. Así que salud. ¡Salud! ¡Buen provecho! ¡Y nada que más! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero... 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 Esto... ¿Picante? ¿Mentira? ¿Eh? ¿Picante? ¡No! 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 ¡Buenos días! amigos buenos días ya estamos transformados y listos para divertirnos en cancún y hoy vamos a hacer algo que he estado esperando desde que veníamos a este hotel o sea desde que lo vi en internet dije lo quiero hacer porque algo súper divertido que hay aquí es que tiene unas bicicletas que utilizas para mezclar y preparar tu propio smoothie y yo estoy muy emocionada de preparar mismo esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy vamos a ir a subirnos una bicicleta y hacer un smoothie vean estos son todos los smoothies que hay y aquí están los ingredientes ayato va a pedir este que se llama honey do perfect yo voy a pedir este que se llama las mango in paris vamos 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 rapido rapido ejercicio necesitamos en cancún viaje gracias gracias salud sí ¿másito? ¿másito? ¡másito! ¡másito! Juliño Izquierda playa derecha playa cool watch wow estamos caminando en la playa en el muñe Wow ¡qué bonito! Amigos, y ahora después de jugar un rato Vamos a la actividad más importante del día Que nos emociona mucho porque es El spa Tenemos muchas ganas de ir por un masajito Así que, let's go Hemos llegado al spa Emociona De bienvenida nos dieron un juguito de manzana con jengibre Así que, salud, Hayatito Salud Ya terminó y estuvo super mega ultra relajante Hayato quedó así Hayato, pero no funciona A ver acá, a nadar A dormir Muy muy buen masaje Amigos, ahora toca cena caribeña y show africano Así que vamos a ir Hayato es el que está más emocionado por los tamborcitos Hoy la cena es en la playa con DJ ¡Muk ja! ¡Muy bien! No, 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 no. Es el final del viaje, no queremos irnos a la casa, queremos mudarnos a este hotel, vivir aquí para siempre, frente al mar, que rojoso. Les recomiendo venir aquí en sus vacaciones porque ya tiempo, ya van a ser las vacaciones, es verdad. Y la verdad es que está muy bonito todo, así que se lo recomendamos y pues si les gustó el video, por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye. Bye. Bye.